¡Y esto viene para el Ecuador y el mundo! ¡Escúchalo! Este es el primer volumen para todos los pueblos indígenas del Ecuador. ¡Escúchalo! Este es el primer volumen para todos los pueblos indígenas del Ecuador. ¡Escúchalo! ¡Saludos a Radio Raíces en especial para Dulce Lara! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Es un amor eterno que te ame siempre en toda la vida! ¡Aunque se sufre, pero se aprende! ¡Siempre Nancy, la estrellita de la música! ¡Tichua! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! La vida de ser casados, momentos felices, momentos amargos ¡A todos los DJs que ponen onda en sus fiestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!